Y cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás Me siento renovado y me siento aniquilado Aniquilado si no estás, no controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor El corazón que tiene el color en rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco y no te puedo aún a ella Me siento vagabundo, perdido por el mundo Desordenado si no estás, como mueves tú mi felicidad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que brilla mis ojos hoy Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti que calma mi dolor Y cada vez que yo levanto Y veo que calma mi corazón Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor Y es por ti que calma mi corazón Tu piel tiene color En rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que brilla mis ojos hoy Y es por ti que brilla mis ojos hoy Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti que calma mi dolor Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que brilla mis ojos hoy Y es por ti que malo Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti que calma mi dolor